La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal y tu oración debe ser una oración activa. Hay que practicar también la caridad con este canal. Este canal se sostiene por las donaciones de muchas personas que han entendido que debemos mantener los canales de comunicación de las iglesias abiertos, que consuelan, que acompañan, que educan a toda la población. Y además mantenemos vivos medios con un contenido que balancea un poco toda la oferta de contenido que tenemos en nuestro espectro televisivo y radiofónico. Así que estoy apelando al corazón, a la sensatez de muchos empresarios, de muchos comerciantes y de mucha gente de buen corazón para que sostengamos esta obra, esta maravillosa obra de amor, esta obra que es de Dios, los multimedios Vida, Televida, Radio ABC y Vida FM. Colabora, dona, aporta por el sustento de este canal. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la honestidad. La honestidad, que fue el valor que escogió la Iglesia Católica de la República Dominicana en este 2023. Cuando yo me enteré que los obispos habían aceptado, dentro de esa comisión que trabaja los valores y la planificación pastoral del año, este valor, dije, wow, qué desafío hablar de honestidad en la Iglesia Dominicana todo un año. Pero me alegré mucho porque qué bueno que son nuestros obispos que se exponen, que exponen la Iglesia, que exponen a los sacerdotes y a los religiosos y a todo lo de la vida consagrada y los desafían a vivir en honestidad. Y por eso, vivir en la experiencia de este valor nos va a traer muchos regalos y resultados extraordinarios como Iglesia. Nos va a dejar elevado. Nos va a dejar más cerca de Cristo. Así que saludo a todas las personas que trabajaron, elaboraron todo un material y un contenido en torno a la honestidad en la Iglesia Dominicana. Qué bueno. Enhorabuena y que el Señor nos asista y nos acompaña, nos acompañe en esta hermosa experiencia de vivir en la honestidad. Entonces, hermanos, hermanos, honestidad, ser honesto, ¿qué es para ti? ¿Qué es la honestidad para ti? Ahora tenemos tanto acceso a la información que probablemente hay personas en este momento buscando una definición de la honestidad. Y sé que la definición que pueda haber en el Internet y que pueda dar la Iglesia puedan diferir un poco. Por eso yo no traje una definición de la honestidad. Por eso, para yo pararme aquí a hablar de la honestidad, revisé qué tan honesto yo estoy siendo en mi vida. Y después de una revisión y una confesión, entonces dije, ¿sabes qué? Después de confesar a un ministro, a un sacerdote, que me absolvió de mis deshonestidades, entonces dije, ahora voy a hablar de la honestidad. Y la honestidad tiene todo que ver con el deber ser. Hay un deber ser instalado en ti y en mí como seres humanos. Hay un deber ser. Está instalado en nosotros que no podemos quitarle la vida a otro ser humano. Los valores más elevados de la ética, que no debemos hurtar, que no debemos maltratar. Pero en nuestro deber ser como cristianos tenemos el mandato del amor, de la caridad, del acompañarnos. Tenemos el de poner a Dios sobre todas las cosas. La honestidad, tú y yo somos honestos en la medida que nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro decir, se acerque al deber ser del contexto social e ideológico en el que estemos viviendo, en el que estemos habitando. En la medida que la colectividad, en la medida que tu ética personal valide tu hacer, entonces estás siendo honesto contigo y con tu entorno. Entonces la honestidad se parece mucho de nuevo hablar de algo que he hablado en tantos programas, pero que nunca es suficiente dejarlo de hablar, que es coherencia. Coherencia con el deber ser. ¿Qué tan coherente estoy siendo yo, qué tan honesto estoy siendo yo, con llamarme cristiano? Porque la honestidad no es el antítesis de hacerlo malo. La honestidad es hacer lo que se espera que hay que hacer. Responder como se espera que debes responder. Manejar como debes manejarte. Eres y soy honesto cuando respondo y soy lo esperado, lo que se espera de mí. Soy un padre honesto cuando como padre estoy haciendo lo que se espera que un padre haga. Pero cuando soy padre y soy cristiano, soy honesto con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, cuando respondo sabiendo que, ¿cómo responde un esposo? ¿Cómo responde un esposo cristiano? ¿Cómo responde un padre? ¿Cómo responde un padre cristiano? Cuando vivo en la coherencia de respuestas, en ese sentido, estoy siendo honesto con mi familia, estoy siendo honesto con mi matrimonio. Cuando respondo de acuerdo a lo que la iglesia espera de mí como miembro de ella, como ferigrés, como predicador, si me hago llamar o me ven de esa manera, como miembro vivo del cuerpo vivo de Cristo. Cuando respondo como debo responder, estoy siendo honesto. La pregunta es, ¿tú, hermano, tú, hermana, estás siendo honesto contigo, estás siendo honesto con tu familia, estás siendo honesto con la iglesia? Y de verdad, no te enfoques en qué estás haciendo mal o qué estás dejando de hacer. Quiero que traigas a tu mente y a tu corazón lo que sí deberías estar haciendo y en lo que adelante te vas a comprometer a hacer. Lo pasado Cristo lo ve y lo perdona y tú también te lo perdonarás. No te enfoques en lo que no estás haciendo o en lo que no te haga ver honesto ante tu familia, ante la iglesia, ante la sociedad. Por favor, empieza mejor a construir en tu mente y en tu corazón lo que sí tienes que empezar a hacer. lo que sí tienes que empezar a hacer. No le dediques más tiempo al dolor, a la culpa, a la vergüenza. Eso es importante. Déjale eso a Cristo. Ahora es importante que te enfoques en lo que sí tú vas a empezar a hacer para que tu familia, tu esposo, tus hijos, la sociedad, la iglesia, empiece a ver honestidad en tu vida, en tu hacer y en tu proceder. Ese debe ser el foco. Lo otro, déjalo con Cristo, que Él sanará tu culpa, tu vergüenza, tu dolor. Por ahora, por favor, enfócate en lo que sí vas a hacer desde este momento en lo adelante. hay dos tipos de honestidad dentro de muchas cosas que podemos hacer. Yo la he estudiado y la he clasificado de esta manera. No son las únicas. Pero te quiero hablar de la honestidad o de la coherencia pública y de la honestidad y la coherencia privada. Y hay un tercer nivel y ya verás. Pero por lo pronto en esta naturaleza, en este mundo físico que vivimos, tú tienes que ser honesto a lo adentro, contigo, tu coherencia privada, tu honestidad privada. Estás siendo tú honesto contigo y está tu honestidad, tu coherencia pública, la que muestra, la que se ve. Ya sabemos que hemos hablado de la coherencia, que hay tres niveles muy conocidos de coherencia y qué bueno que la sociedad y la humanidad está manejándola y conociendo. Pero yo digo que hay dos más, que son cinco. Las conocidas y las que se están manejando es que debemos ser coherentes de pensamiento, de palabras y de obras y de hacer. Que cuando tú y yo somos honestos en esos tres niveles del ser, entonces nuestra persona adquiere fuerza. Nuestras acciones adquieren fuerza e invitación. La gente nos acompaña, la gente la apoya. Cuando tus pensamientos son coherentes y honestos con el deber ser, cuando tus palabras son coherentes con lo que piensas y cuando tus acciones es lo mismo que piensas y que dices, te convierte en una persona honesta ante los ojos. Primero, ante tu autovaloración, tu honestidad privada. Esa nada más la sabes tú y tú sabes quién más, ¿verdad? Dios. Y está la honestidad pública que es cómo te ven los otros. Cómo te ven los otros. Ante los otros cómo te ven, cómo te experimentan, cómo te perciben. Hay un análisis filosófico que dice tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres la experiencia que los otros tienen de ti. Tú eres lo que la gente valida de ti. Porque hay mucha gente que no viven en coherencia. Ellos dicen en su hacer privado, en su pensar privado, en su decir privado, yo soy esto, yo soy esto y yo soy aquello. Y en su hacer público, todo lo contrario. Y entonces, tú construyes con lo de adentro o con lo de afuera. Y de ahí es que viene un poco la deshonestidad. Cuando no hay coherencia en tu ser privado y en tu ser público. Estar en estos medios nos expone. Y por eso los sacerdotes que se paran todos los días en una eucaristía, los que estamos en estos medios de comunicación debemos de vivir lo más coherente posible porque la gente nos observa y nos escucha. Y hoy en día hay mucha gente siendo engañada porque hay un montón de gente a través de las redes sociales diciendo cualquier tontería que tienen esto, que son aquello, que consiguen aquello, que... Y cuando se ha investigado un poco sobre sus vidas no hay ninguna coherencia de lo que dicen frente a una cámara y lo que viven en sus realidades. Y lo peor es que tus hijos, mis hijos, tu esposa, tu esposo, mi esposa, tu mamá, hasta mi mamá están siendo confundidos y engañados por todos esos bandidos sinvergüenzas, como diría mi madre, que no viven en coherencia, que contar de ganar, de monetizar los medios que usan, dicen cualquier caballada del que la gente quiere oír. Pero al final se sabe, pero ya a veces el daño en nuestros familiares ya queda instalado, ya está hecho. Así que la coherencia, dos niveles, pública y privada. Y que la privada está en tus pensamientos y en tus sentimientos. Hay cosas que nada más las piensa tú y tú y Dios las saben. Y hay cosas que nada más las sientes tú sobre algo, sobre alguien y solo tú y Dios lo saben. Y hay otras cosas, otras coherencias que son tus palabras, tus acciones, tus experiencias, que entonces eso se hace público. y la idea es poner todo eso en coherencia, todo en coherencia. Ahí serás un monumento, un espejo de honestidad. Por eso hay muchos católicos demandando cosas de la iglesia, cambios, transformaciones, modificaciones. Hay cosas en la iglesia que para muchas personas se escandalizan. Bueno, por eso entonces la iglesia estaba trabajando la honestidad. Es poner en coherencia el evangelio, lo que nos invita Cristo con lo que estamos haciendo como iglesia, desde las autoridades hasta los ferigreses. Es en ambos casos que debemos poner coherencia. No deberíamos nosotros estar continuamente pidiendo que por favor donen en estos canales. Nosotros como ferigreses sabemos que tenemos la responsabilidad de mantener la iglesia con nuestro trabajo, con nuestro dinero, con el resultado de las bendiciones que el Señor nos da. Gracias, Señor, por mantener abiertas nuestras fuentes de trabajo. Gracias, Señor, por apoyarnos a contribuir con nuestras responsabilidades económicas con la iglesia. Eso es honestidad también como cristiano. Eso es lo que se espera. Porque a veces nada más nos sentamos en los bancos a esperar de la iglesia. Y tenemos que ser honestos y tenemos nosotros que dar lo que también nos corresponde dar. Pero la honestidad y la falta de honestidad no es cuestión de ahora, es cuestión de hace mucho tiempo. Desafortunadamente en los contextos familiares o sociales en que nos ha tocado nacer, crecer, educarnos y desarrollarnos, muchas veces la honestidad no es el principal valor. Y sin quererlo se queda instalado en nosotros el relativismo de la honestidad y de lo ético. Por eso te digo también que no te sientas tan culpable ni de tu pasado ni de este momento. Por eso te invito a que lo empieces a ver desde ahora. Yo como hombre, como dominicano, como esposo, como empresario, estoy desafiado y he estado desafiado a ponerme en honestidad. ¿Qué desafío para un comerciante y un empresario dominicano ser honesto frente al Estado? ¡Wow! ¿Cuántas veces tengo que confesar unos pecados por ahí, por ese tema? ¿Cuánta vergüenza me da tener que decirlo en las cámaras? Pero que yo vive en ese contexto social, político y económico no me hace validar muchas cosas que pasan en mi país en esos términos. Y es lo que te invito a que rompas, traigas a la conciencia de tu familia, de tu vida personal, de tu vida privada en cuáles aspectos no están siendo honestos para que lo paren y lo corten y lo transformen. Si en tu familia siempre tener otra familia ha sido la media, rompe con eso. Si ha sido una vida de tomar alcohol o maltratar los hijos físicamente y la esposa, rompe con eso. Si has vivido del oportunismo, del descuido de otros, del descuido del Estado, rompe con eso. porque ser honesto tiene sus premios. Se pagan precios, pero son más altos los premios públicos y privados que tenemos cuando vivimos en honestidad. Pero todo empezó por allá atrás. No te culpes tanto. Todo empezó en el cielo. ¿Sí? El problema de la deshonestidad empezó en el cielo. Empezó en el cielo cuando un ángel aspiró y dejó de ser honesto con su deber ser. En un acto de la libertad que también Dios le dio a esos seres espirituales, hizo un mal ejercicio de ella y dijo, oh, yo puedo ser igual que él. Es más, puedo ser más que él. Y entonces desafió a su creador. Dejó de ser honesto con el deber ser de él como ángel y pagó un precio porque la deshonestidad, hermanos, siempre trae una consecuencia. Y después confundió y engañó a nuestros padres originales de la misma manera. Le hizo una expectativa diferente al deber ser. Y fallaron y fueron deshonestos. Así que la deshonestidad es pecado, la deshonestidad causa separación, la deshonestidad causa dolor. Trae como consecuencia muerte, confianza, muerte de la confianza. La deshonestidad es pecado, es no responder al deber ser. Y hay una reparación. la reparación es la reconciliación, la reparación es el bautismo, es la conversión, son los sacramentos, es acercarme a Dios, es profesar y confesar que no estoy siendo honesto, que no estoy viviendo en la coherencia a la que estoy llamado invitado a vivir. Así que hermanos, no se queden en la experiencia de la deshonestidad. Pidamos al Señor que nos permita parar, stop y indaguemos cómo empezamos a transformar nuestro hacer, nuestro pensar, confesemos en qué nos estamos siendo honestos, para que el Señor lo expuesto a la luz se ilumina. El Señor ilumina tus oscuridades, pero tienes que exponerlo, exponselo en la oración y si tienes la valentía y a eso te pido, te solicito que lo hagas y pídele la fortaleza al Señor para que lo hagas, confiésaselo a un sacerdote, a uno de sus ministros autorizados, para que después te absuerba de ese pecado que te manipula, te esclaviza y te limita. Hermanos, hermanos, el tiempo en televisión es corto. Vamos a grabar una segunda parte sobre el tema de la honestidad porque se debe seguir hablando tanto, tanto, tanto de la honestidad que sacaremos otro programa. Vamos a hablar en ese programa qué hacer cuando no estoy siendo honesto conmigo mismo, qué hacer cuando no están siendo honestos conmigo, qué puedo hacer y frente a Dios, frente al Señor, qué niveles de honestidad debo presentarle. que el Señor los bendiga, que el Señor le dé los dones del Espíritu Santo que nos obligan, nos impulsan, nos invitan, nos acompañan a vivir en honestidad. Es una transición dolorosa pero segura, es una transición completa y real. Que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes y le instale en su mente y en su corazón el deseo y la voluntad de vivir en coherencia y honestidad con Cristo y con su iglesia, con su familia y con la sociedad. Hasta un próximo programa que el Señor me los bendiga siempre. Amén.